¡Una! ¡Echo! ¡Ya se hace así! ¡Va, ocho! ¡Camarada! ¡Lo eliminé! Te advertí, corazón, que su amor ¡Márdalo! ¡Márdalo! Oye, escucha ese volumen 18, mi amor ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Recándalo! El imperio está top, recontra top ¡Somos el nivel más alto del género! ¡El máximo líder! ¡Sirva lo que estoy llorando por ella! ¡Y que ese trago sea doble, Flaco Iriarte! ¡A de tremendo! ¡Este es el máximo líder! ¡Número uno! Sé que esto es doloroso El amor se fue Se marchó por la ventana Y no sé por qué No era la misma tu mirada Y esto va para el papá de Keiner José ¡Ese es José Miguel! ¡A mí el rincón! ¡Mmm! ¡La que te gusta! Espero curarme de ti en unos días Debo dejar de pensarte ¡Suelta que suelta! ¡Sacar los recuerdos de cuando eras mía Para así olvidarte ¡Dice! Y te advertí, corazón Que su amor ya no era para ti Y que fue un error Que ya no era para mí Hoy soy el perdedor Hoy soy el perdedor En el juego del amor Jesús Huelva Jesús Huelva Jaime Torralbo Hoy Homero Y su multimarca Tata Bote Romal Y el menor TBS ¡El experio! ¡Este cómo habla! ¡Debo dejar de pensarte! ¡Rafa Sanorofre! ¡Usted es el ejemplo de ese pueblo, carajo! ¡Para así olvidarte! ¡Dice que dice! Te advertí, corazón Que su amor ya no era para ti Y que fue un error ¡Víctor Libatito! ¡Y el paúl Gozablaqui! En el juego del amor ¡Vamos a Tremendista! ¡Julian Poledad y Jordi Vega! ¡Sony G! ¡DJ Cristiano! ¡Algarito Llanco Unferio! ¡Y Rafa San Luis! ¡Manuel Pesardo! ¡El Tremendo! ¡Kevin Maxi! ¡El niño! ¡El niño! ¡El brando! ¡Pura firmeza! ¡Para vivir los retíbulos! ¡Con el puño al frente! ¡Dice! ¡Dora en grita! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Yo a ti te lo advertí, pero usted se fue a poteo y se enamoró! ¡No me hiciste caso y te coyeron de payaso! ¡Uy! ¡Paga el amparito! ¡Poca! ¡Pone el heladito! ¡Heladito! 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 ¡Vámonos! ¡Heladito! 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 Yo a ti te te lo a pedí, pero te fue el aboteo y se enamoró Ay no me hiciste caso y te jodieron de payaso Yo a ti te te lo a pedí, pero te fue el aboteo y se enamoró No me hiciste caso y te jodieron de payaso Yo a ti te lo a pedí, pero te fue el aboteo y se enamoró Y esto va para la china y la crepa, Mauro Ciarrita Jesús Porra, el mono en Miami Y mi vieja, Ibeca Zanoba Dios te bendiga, amén Mono Master en el beat Oye, GD Music de los Bios Yo a ti te lo advertí Pero usted se fue al boteo Y se enamoró, no me hiciste caso Y te coyeron de payaso Mi hermano Luis Carlos Benítez Profesor José Torres Julio Piña y Cristian Medina Montería Yo a ti te lo advertí Pero usted se fue al boteo Y se enamoró, no me hiciste caso Y te coyeron de payaso, idiota